Alex, Dylan, Carlos, el de los controles, oye baby Sé que tú y yo, no podemos estar juntos Tú tienes tu relación, y yo tengo la mía, y por eso Nos vemos a escondidas, una relación prohibida Es lo que tú y yo tenemos, y queremos que siga La relación prohibida, es lo que tú y yo tenemos Nos vemos a escondidas, y queremos que siga Y nos vemos a escondidas, todos los fines de semana Solamente para saciar nuestras ganas Ella me dice, negrito, por el fin, ven viaja que te necesito aquí Si nos vemos señorita, nos matamos Si nos vemos mi negrita, nos besamos Yo te digo al oído que eres para mí Y te hago lo que tú no vio, no te hace sentir Búscame, si me quieres ver mejor llama a mi cel No te la compliques, solo timbrame, que el resto lo hago yo Solo avísame, que el resto me encargo yo Y ya no quiero compartir tu peso, tu cuerpo, tu tiempo, ni tus sentimientos 24-7 quiero estar en tu pensamiento, en tu pensamiento Y ya sé, que no es lo mismo estar conmigo, estar con él Me estoy ganando la permanencia, en tu cabeza Cachetocita, quiero ser el que pesa Nos vemos escondidas, una relación prohibida Es lo que tú y yo tenemos Y queremos que siga La relación prohibida Es lo que tú y yo tenemos Nos vemos escondidas Y queremos que siga Si nos vemos señorita, nos matamos Si nos vemos mi negrita, nos besamos Yo te digo al oído que eres para mí Y te hago lo que tú no vio, no te hace sentir Si tú y yo, no podemos estar juntos Tú tienes tu relación Y yo tengo la mía Y por eso Nos vemos escondidas Una relación prohibida Es lo que tú y yo tenemos Y queremos que siga La relación prohibida Es lo que tú y yo tenemos Nos vemos escondidas Y queremos que siga Dylan, el nuevo prospecto Carlos, el de los controles So fresh El que produce y canta Al ex de Blockstar La base secreta es tuyo DJ Nacho, Papaito Records Oye baby Y aunque esta relación sea prohibida La estamos disfrutando O no Oh no Oh no Oh no Oh no Gracias por ver el video.